Hola a todos, bienvenidos nuevamente a los postres de Chachán. Hoy vamos a preparar este delicioso postre con gelatina de uva. Comencemos. Listo, para comenzar tengo por aquí mi gelatina de uva. Solo voy a utilizar un sobre porque voy a hacer poquito postre, ¿listo? Vamos a agregar un vaso de agua caliente y mezclamos. Receta muy fácil, rápida y deliciosa, como nos gusta. Vamos a tomar una refractaria y vamos a poner ahí la gelatina. La ponemos en la nevera por ahí 20 minutos, media hora. Ella se cuaja súper rápido. Mientras tanto vamos a hacer la mezcla blanca. Agregamos 350 gramos de crema de leche, 350 gramos de leche condensada y mezclamos. Yo espero que esta receta les guste, que por favor se suscriban al canal. Me van a ayudar bastante con mi trabajo. Que activen la campana de notificaciones y me cuenten cómo les fue con su delicioso postre con gelatina de uva. Mezclamos que nos quede bien mezclado, cosa que se ve. Se empieza a cuajar desde ahí porque la crema de leche hace eso, ¿listo? Entonces vamos a tomar medio vaso de agua caliente y vamos a diluir dos sobres de grenetina. Para que nuestra gelatina quede compacta, quede firme. ¿Listo? Si usted no lo quiere hacer así con agua caliente, puede utilizar su horno microondas. Es igual de sencillo. Y listo. Vamos a verter la grenetina a nuestra mezcla blanca. Esta receta es súper deliciosa. Yo ya te recomiendo que la preparen. Que por favor se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Bueno, ya saqué mi gelatina. Ahora la voy a partir en cuadritos. Si usted no tiene una refractaria, puede hacerlo en platos hondos, tazas, lo que tengan a la mano. No se vayan a complicar. Esto sale súper fácil. Mis cuadritos de uva. Yo solamente hice una refractaria porque voy a hacer muy poquito postre. Pero si usted va a hacer para una fiesta, por favor haga muchísima más cantidad. Tomo mi molde de goma. Voy a agregar la mezcla blanca y la gelatina. Primero agregamos mezcla blanca y luego gelatina. Ponemos todos nuestros cuadritos. Y paso seguido vertemos la mezcla blanca que nos quedó. Y ponemos en la nevera de una a dos horas. Pues dependiendo. La grenetina súper rápido va a hacer que su gelatina quede firme. Listo, les quiero mostrar. Ya saqué mi postre de la nevera. Miren esta belleza. Muy rápido, la verdad. Sencillísimo. Muy fácil. Miren esta lindura. Entonces muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que por favor les guste. Lo preparen, se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.